¡Sigue cantando el estilo Barretero! ¡Terrano! ¡Sony! ¡Cesan Juniors! ¡Es el Stax Amor! ¿Y dónde está el amor? ¡Es el Stax Amor! 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 ¡Ayer agranto toda la vida! ¡Ahora gloras los de tu! ¡Ahora gloras los de tu! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora gloras los de tu! ¡Ahora gloras los de tu! ¡Ahora gloras los de tu! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el Stax Amor! De mi marrilla, de mi abril, de mi abril De mi abril, de mi abril, de mi abril De mi abril, 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 de mi ab ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!